El foro mixto regional de la zona sur coordina una charla informativa sobre las relaciones comerciales entre Costa Rica y Panamá. Se llevó a cabo en la Universidad Nacional Campus Pérez Celedón, con la participación de expertos del Ministerio de Comercio Exterior. Necesitamos conocer y tener muy claro qué significa el proceso de negociación y comercialización con Panamá. O sea, es el país vecino. Nos están indicando que es el tercer país que tiene Costa Rica más relación comercial. O sea, eso es importantísimo para nosotros. Panamá está apostando al tema servicios, entonces requiere mucha comida. Y nosotros tenemos una situación complicada de dónde vender nuestros productos, principalmente café. Me parece que inclusive en algún momento, granos básicos, el tema de mora, ¿a quién le podemos vender? Me parece que por eso es importante una conferencia de estas para conocer los alcances y las posibilidades de comercialización con un país tan cercano a nosotros. Bueno, pues esta es una actividad programada por las instituciones del sector agropecuario y las organizaciones de productores agropecuarios de la región Brunca, que están integradas en lo que se denomina el Foro Mixto de Organizaciones. Ese es un espacio que generalmente está analizando y discutiendo la situación del sector agropecuario y rural de la región Brunca y buscando alternativas de solución a los problemas, buscando formas de comunicación efectiva y asertiva, por ejemplo, con las autoridades del sector y también buscando oportunidades para la región, para lo que es el desarrollo agropecuario. En el foro consideran de gran relevancia para el comercio regional y para el desarrollo económico local este tipo de actividades. Un tratado que está vigente, que poco conocemos o desconocemos totalmente en la región Brunca y siendo que somos la región que limita con Panamá, podríamos decir que entonces ya tenemos ventajas comparativas con relación a otras regiones del país en lo que podría ser un intercambio comercial con Panamá que creemos que hasta ahora no se ha aprovechado debidamente, no se ha aprovechado lo suficiente. Los participantes consideran necesarias este tipo de charlas. Está muy interesante porque son cosas nuevas que vienen y es lo que hay que actualizar, futuro, ver qué se puede hacer para sacar el producto de uno, lo que producen y para tener buenas ganancias hacia otro país y Panamá es un país que está cerca y todo. Muy importante saber todo este tema de los tratados de libre comercio con otros países. Si nosotros estamos informados sabemos qué reglas vamos a tener, ¿verdad? Como productores y nosotros como organización tenemos 8 mil afiliados que necesitan esta información. Entonces nosotros como dirigentes estamos con toda la disposición de brindar esa información a nuestros afiliados. Y con esta actividad esperan que sea de gran provecho para los productores. Y con este bạn tenemos 8 mil afiliados. 15 mil afiliados que Ministerio Tanque deองtes. 15 mil afiliado. 20 mil afiliados. rique combate las formas de la movilación con otros Unidos. 14 mil afiliados de bursting emag.